A usted ella le echa muchas flores. Al contrario, es parte de la chama. Yo ya le pedí a mi amiga Jensún y que haga sus eventos. A ver, Ramón, yo no os digo que esté mal. Cada quien tiene derecho a... Sus fans, no, no, no. Ella lo hace por el Face. Cada quien tiene derecho a tener sus cariños y sus afectos. Eso me parece bien. Pero hay que ser más equilibrados. Yo veo poca reseña de Otompe Blanco. Es que no nos invitan. Ah, pues si no le invitan a decir... No nos invitan, nos invitan. Mira, segunda no invitación. Ha de ser por algo. Amiga Jensún, invítanos a sus eventos. Además, aquí está la invitación abierta para nuestra amiga, la presidenta de Otompe Blanco, nuestra amiga Jensún. Pues para que vengan y nos digan cómo va este año, cómo van estos temas, qué proyectos traen. Digo, ya ve que ella todo lo hace a través del Facebook. Ella prende su Facebook. Y ahí está informando y comentando. Bueno, no sé cómo. La verdad es que no podría... Aquí le damos seguimiento a esos temas. ¿Ah, sí? Pues yo nunca he visto que usted sea... Hay un área especializada aquí de socialité. Pero bueno, no es reprochable.